El Ayuntamiento de Valsequillo ha iniciado el reparto domicilio de casi 2.000 mascarillas donadas por empresas del municipio para los mayores de 70 años. Mayores del municipio que esta semana también han sido protagonistas de tres vídeos que han sido difundidos a través de las redes sociales animando a la población a quedarse en casa. Además, esta semana la Biblioteca Municipal de Valsequillo ha iniciado un nuevo servicio que permitirá a los vecinos y vecinas recibir prestados libros de la biblioteca directamente en su domicilio. Y precisamente en nuestro domicilio ya es posible hacer deporte gracias a la iniciativa Actívate en Casa. Semanalmente se subirán al canal de YouTube del Ayuntamiento tres vídeos de ejercicios realizados por el personal de la piscina. Estos días también se ha permitido el envío de arreglos florales a los cementerios del municipio a través de las floristerías con motivo del Día de la Madre.